Dos mujeres fueron detenidas por el personal de seguridad del Centro Comercial Plaza Bea, ubicado en el distrito de Morales, tras ser acusadas de apoderarse de dos bolsas repletas de artículos de oficina. El hecho se produjo este lunes a las 10 de la noche aproximadamente. Buen día, buen día. Son los apoyos, los apoyos a todos, por cierto. ¿Quiénes son? ¿La señora Itzon? ¿La señora Itzon? Tras la intervención, las jóvenes fueron conducidas hasta la comisaría de la jurisdicción. Muy bien, muy bien. Buenas días. Buenas tardes El comisario del Distrito Moralino dijo que tras ser alertados, su personal se dirigió al lugar. El monto de lo sustraído ascendería a dos mil soles aproximadamente. Ambas intervenidas fueron puestas en calidad de detenidas. Como hemos visto en las imágenes, pues el día de ayer, personal de la comisaría de Morales fueron alertados por personal de seguridad del centro comercial Plaza Bea, ya que se encontraron dos personas que habían adquirido productos útiles, más que todo de escritorios, en un monto aproximado casi a dos mil soles, ¿no? El cual fueron retenidas por personal de seguridad del centro comercial Plaza Bea, avisados a las autoridades, tanto a Serenago como a la policía, en el cual nos desplazamos pues al centro comercial y fueron intervenidas estas personas y ahora se encuentran en calidad de detenidas aquí en las comisarías. ¿En qué tipo de tachos se interviene el personal de seguridad del centro comercial? Sí, con los bultos, ¿no? Ya que eran dos bultos grandes de bolsas de útiles, de más que todo escolares, el cual se habían agenciado a estas personas y que no tenían la intención de pagar, ¿no? Es por eso que el personal de tanto de seguridad de Plaza Bea las retiene en el lugar y empiezan a sacar el monto y la cantidad de lo que estaban tratando de llevar estas personas, ¿no? Ya hemos traído con todos los productos y el denunciante, también el representante legal del centro comercial Plaza Bea, a sentar la denuncia respectiva y estas dos personas se encuentran en calidad de detenidas aquí en la dependencia policial. El jefe policial mencionó que no es la primera vez que estas dos personas actúan de esa manera. En anteriores oportunidades también hicieron de las suyas en otros centros comerciales de la ciudad de Tarapoto. Las mismas fueron identificadas como Fiorella Jade Osorio Arbaisa, de 33 años de edad, y Ladi Fiorella y Suiza Atalaya, de 33 respectivamente, quienes fueron denunciadas por el delito de hurto agravado. Sí, al parecer ya no es la primera vez que realizan este tipo de situaciones, no solamente en Plaza Bea, sino en otros sitios ya. Tienen antecedentes de denuncia también por el mismo hecho y trabajan ya las dos juntas, a veces con otras personas, en este mismo modo superante de tenderas, ¿no? En este caso estas personas que responden al nombre de Fiorella Jade Osorio Arbaisa, de 33 años, y Ladi Fiorella y Suiza Atalaya, de 33 años también, ¿no? Están ya por el delito de hurto agravado aquí en la comisaría, continuando con las diligencias respectivas. ¿Los hechos se deben elaborar? ¿Por qué también tengo los calas que sucedieron en Tarapoto o en otro lugar de la región? Eso estamos todavía por confirmar, ¿no? Pero sí, aquí en la comisaría de Morales, no es la primera vez que ya pisan, está por hechos similares, y en este caso ya por el monto, la cantidad, el modo superante y la situación agravada en participar estas dos personas, es por eso ya su detención y estamos en las diligencias respectivas para que se pronuncie ya el Ministerio Público cuál es la situación legal de ellas. Sí, sí, claro, tenemos personal patrullando por las obras, ¿no? Igual ser en asgo, ya me imagino que las personas de Plaza Bea habrán tomado todas sus medidas para ver el monto, la cantidad, y poder ya llamar a las autoridades para la detención de estas dos personas inmediatas. Finalmente, el comisario señaló que tiene personal desplegado por todo el distrito para poder atender cualquier tipo de emergencias o situaciones. Gracias. Música 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 Gracias por ver el video.